Por parte de las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2013, el Museo Zacatecano promueve la lectura con actividades y salas para que los jóvenes y niños creen una nueva cultura y así fomentar los libros y la lectura en el estado. Estamos en el Museo Zacatecano de 11 a 4 de la tarde y pueden venir a cualquier hora, no es un horario en el que un niño tenga que venir y estarse hasta que acabemos, sino que en la hora que ellos lleguen pueden realizar una actividad y también pueden pasar a leer alguno de los libros que tenemos en nuestra pequeña sala de lectura. Entonces esto es muy libre, la idea es que tengan algún ejercicio de plástica, que también tengan libertad narrativa, tengan ganas de descansar, de ver el libro que ellos elijan. Entonces pues aquí pueden realizar una actividad diferente cada día, entonces si un niño decide venir aquí toda la semana, pues puede hacer cosas distintas, siempre vamos a tener algo diferente que hacer. Mariana Calderón y Marta Mejía son encargadas de las salas de lectura por parte del Museo Zacatecano de Cultura y a su vez estas actividades fomentan también las artes además de la lectura para los niños. Lo principal de montar una sala de lectura así con la libertad de que ellos elijan es precisamente que tengan un momento de relajarse, de venirse aquí a acostar a los cojines, escoger libremente qué es lo que quieren ver, si no les gusta el libro lo devuelven. El chiste es que esto no es obligación, no es tarea, no es pues digamos que ninguna imposición, sino que ellos tienen la libertad de elegir, también de trabajar, aquí no damos órdenes ni decimos tienes que hacer esto estrictamente, sino que esto es un acercamiento mucho más afectivo, mucho más relajado. Entonces de esa manera pues pueden encontrar que leyendo tienen un rato para ellos mismos, para compartir con los demás, para estar con su familia y para hacer algo distinto a lo que hacen todos los días. El Museo Zacatecano invita a todos aquellos padres de familia que quieran incorporar la lectura como un hábito para sus hijos menores de edad. El Museo Zacatecano ofrece también la opción de artes plásticas para el desarrollo de los niños zacatecanos. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez. El Museo Zacatecano, Alberto Núñez.